Bien, te tengo que decir que el árbitro será Leandro Fogliatti. ¿Y querés que te diga esto? Sí señor, con algunos cambios, Matías Gutiérrez, tuvo que recurrir al banco de los suplentes. Bueno, en el arco con el 1 está Anislao Ayuso, 2, Ezequiel Bertone, la 3 será para Kevin Alos, 4 para Daniel Benítez, 5 para Mario Barrini, 6, André Josiles, 7 para Guillermo Romero, 8, Brian Muñoz, 9, Maximiliano Martínez, 10, Santiago Dos Reis, 11 para Schneider, Mena García en el banco de los suplentes, la 2 será para Joaquín Ramantín. 13, Pante Verde, está apareciendo nuevamente en el estadio de Severina. Cuando arranca el primer tiempo, ya lo sacaron hacia atrás para Toso Rey. Este con esto, manotazos en el área, que siempre hay, ahí lo van sacando larga. ¡Ahí! Las pelotas que pegan en el techo del arco, ¡uh! Dijeron los de Belgrano. Un maldonito Alejandro Rodríguez que mete una pelota bárbara, allá va a correr Dos Reis, a ver quién se le mete atrás, a ver si viene para Brian Muñoz, está, pasó la pelota, está Brian, no, 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 no va a llegar. El fútbol en la primera, hay infracción, le va a quedar a Ávila, le pegó a Ávila, está Ayuso, y a el jugador Romero la metía otra vez, para que la tenga Seguirano, le queda el rebote a Romero, está en el lado Ayuso, está en el lado Ayuso, se rebolca sobre su palo izquierdo, saca una pelota increíble. Baja para Ávila, Ávila que la va a poner, allí le va a quedar, está en el lado, está en el lado, está en el lado, trajo al Ignacio que se prepara para entrarle con derecha, no, lo va dejando por allí, está en el lado, está en el lado, está en el lado, para Brian Muñoz, a ver qué hace Brian, lo dejó a Mena García. Esto que lo puede perjudicar, ¿no? A ver, le pegó Frattini, la metió Frattini. Ya estamos nuevamente en comunicación con el campo de deportes del tío de Lino. Va el Nonito Rodríguez, a ver, andá vos, le dice, no, sacó el centro, le pegó al arco. De allí para Barrini, este va a meter el centro, Barrini que lo vio a Mena García, la va a bajar Mena García, la saca al centro, pasa listo, está Martínez. ¡Gol! ¡Le pegó de Lina! Y apareció el nueve, lo estaban esperando, dice, tiene que aparecer Maximiliano. Va a venir, este tío, libre, adentro va el balón. Va a venir, le pegó, está en el lado, Ayuso, sin, ¿eh? Hasta a Teodilina, digo, ¿no? Le va a pegar a Orresini, le pegó a Orresini. No, se hizo sacar la marina. Ahí la va a sacar, Mena García. La pelota se le metía, mejor Teodilina, mucho mejor. Va metiendo la pelota adentro, está... ¡Gol! ¡Le tiró de Lina, gol, y gol, y gol, y gol! Y apareció la persona que cuando hay un tiro de esquina, no se... Tengo que empujar. Gran gol, otra vez Bertone, el patrón de las dos áreas, lo ganó muy bien Teodilina. Ahí la va sacando, otra vez Pernera, el árbitro, marca el círculo central. Se ha terminado. Hay un problema entre dos jugadores de Belgrano. El número 9.